Muchas gracias compañeros en estudio estamos ubicados en Boulevard del Norte a la altura de la Colonia Los Prados precisamente donde están realizando operativos por parte de la Policía Nacional dialogamos con el clase Walter Aguilar Estamos realizando operativos en el Boulevard del Norte a la altura de la Colonia Prado donde estamos registrando todo tipo de vehículos, buses, taxis, transporte, vehículos normales también A los buses, el transporte público le estamos, por ejemplo a los buses le estamos revisando que no anden polarizados se lo estamos quitando, está en el polarizado para que, y también haciendo chequeo de personas en el sistema NAMI Ahora, ¿se han decomisado armas o otro tipo de resultado? En estos momentos no hemos decomisado nada, solo hemos chequeado a las personas pero hasta ahorita no hemos decomisado nada ¿Conductores con licencia vencida? Se va ampliando al conductor con licencia vencida, nosotros lo infraccionamos, le damos la infracción y continúa el vehículo ¿Anteriormente han obtenido resultados en estos operativos? Anteriormente hemos decomisado licencia, la semana pasada en un ofretido decomisamos casi 40 licencias decomisadas por falta y por falta más que todo y se encontró un ciudadano con, que en el interior de un bus llevaba una arma de fuego ¿No tenía papel? No tenía Ahora, estos puntos de control son estratégicos, estos operativos, ya que no solamente quedan estacionados, sino durante el día se movilizan a diferentes sectores Lo hacemos móvil con el objetivo de ejemplo, si estamos mucho tiempo en un lugar, entonces ya el maleante, siempre uno le juega la vuelta ¿En cuanto a accidentes, este fin de semana, clase, estuvo tranquilo, Choló? Con accidentes de tránsito, ahorita el fin de semana no hubo muchos accidentes, hubo daños materiales ¿Siempre la ciudadanía que esté pendiente de estos operativos, que esto más bien es para fortalecer la seguridad de las personas que viajan en los buses? Sí, más esto es para, por ejemplo, y también aquí aprovechando el medio para que todos los dueños de los buses, taxis, le puedan decir al conductor que le quite el polarizado ya que es prohibido en los transportes públicos, o sea, buses y taxis, es prohibido el polarizado Este es el tipo de operativo que se realiza en el municipio de Choloma y precisamente con el objetivo de brindarle seguridad a los usuarios de transporte público en este sector Este fue nuestro informe desde el municipio de Choloma Cortés, junto a Kerin Trejo, retornamos a Estudio Principal